Hola, Orlando y buenas noches para todos. Pues sensación y agridulce, ¿no? Creo que la sensación era que fuimos por delante del marcador todo el partido, dos veces, incluso en los minutos finales, pues la sensación de que podía haber llegado el tercer gol. Hemos tirado tres tiros en los últimos siete minutos. Y sobre todo, pues hemos sabido gestionar muy bien los momentos con balón, que sabíamos que para poder sacar algo positivo de aquí era muy importante no estar todo el partido defendiendo. Y el equipo tuvo momentos muy buenos con balón, donde desactivábamos la presión del rival y nos permitía llegar al último tercio con posibilidad de atacar última línea. Y las sensaciones positivas, porque hemos sumado, tercer partido seguido sumando, y seguro que este partido nos ayudará a seguir creciendo como equipo. Vi un Mazatlán superlativo. Creo que el hecho de que a lo mejor América no ha tenido un buen partido, ha sido no por el ministro de América, sino por virtudes de Mazatlán, que supimos, como digo, controlar muy bien el partido, sufrir, cuando lo hemos tenido que hacer, defender bien el área, y luego ser contundentes en ataque, que lo hemos sido también. Así que creo que ha sido un gran mérito del equipo de Mazatlán. Positivo, porque el equipo le está llevándolo al área en las mejores condiciones, para que él pueda finalizar las acciones. Y también, seguramente, estos cuatro goles en las últimas dos fechas le van a ayudar muchísimo para poder ganar en confianza y seguir creciendo dentro de su juego y aportando al equipo. Él ha definido muy bien las jugadas, pero también le doy un gran mérito a todo el equipo de saber cómo llevar el vagón hasta esa zona para que nuestro delantero pudiese culminar con calidad, con claridad y con determinación esas jugadas. Por encima de todo, creo que las sensaciones hacia el exterior, porque hacia el interior lo tenemos claro, pero hacia el exterior, estamos siendo un equipo que es capaz de competir en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, en cualquier rival que tengamos enfrente. Y eso habla muy bien del equipo. Las primeras tres o cuatro fechas nos costó sumar tres puntos, pero el equipo estaba jugando muy bien. Y eso es lo que a mí me dejaba con mucha tranquilidad, porque sabía que al final, cuando pudiésemos ajustar algunos detalles, el equipo era capaz de ganarle a cualquiera. Y así lo estamos demostrando. La semana pasada con Chivas, hoy aquí contra el actual campeón. Y como digo, anímicamente son puntos muy buenos, porque refuerzan mucho el trabajo del equipo. Y es un punto de partida. Tenemos el domingo un partido muy importante con Santos. Ya sabemos que hay un esfuerzo hoy muy alto desde la parte condicional, desde la parte emocional y hay que recuperarse rápido, porque el domingo tenemos que volver a ser nosotros, a competir, a dar nuestro máximo nivel para poder sacar puntos de Torreón. Pero sí que las sensaciones que el equipo sigue creciendo, que el equipo se construye bajo una idea de juego para poder potenciar las capacidades de nuestros futbolistas. Y al final, pues nosotros dejándonos llevar por las cualidades de nuestros jugadores, pues intentamos darles herramientas o generar contextos que favorezcan las habilidades de ellos. Y creo que están entendiendo muy bien la manera de jugar, la manera de competir, la manera de controlar, la manera de atacar, la manera de defender. Y construir un equipo a base de saber atacar, saber defender, controlar las transiciones. Hoy probablemente nuestro punto más bajo probablemente ha sido en las acciones a balón parado defensivas, donde el rival nos conectó varios remates. Y ahí es un punto que queremos seguir ajustando para mejorar. Pero, como digo, es un equipo, el nuestro, que sigue creciendo, que sigue convencido, que sigue trabajando para intentar volver a conseguir el play-in, que es nuestro objetivo. Y sobre todo, que los rivales, cuando nos miran a la cara, sepan que vamos a ser un equipo muy difícil de vencer, que vamos a jugar de tú a tú, en cualquier circunstancia, o lo intentaremos, habrá días que mejor, habrá días que peor, pero cuando tenemos esa predisposición, esa actitud para hacer las cosas bien, pues es más fácil poder ganar. Dentro de esa regularidad que buscamos, no solo en el juego, porque queremos que el juego, lo que marcamos desde nuestro estilo, podamos llevarlo al resultado. Y es cierto que ha habido partidos en los que el equipo ha jugado un nivel muy bueno y los resultados se han ido por un lado diferente. Estamos intentando volver a juntar eso, un equipo que sepa cada partido ser mutable para poder ser capaz de jugarle a cualquier rival, saber presionarle a cualquier rival, saber atacar a cualquier rival y poder encontrar ese vínculo de juego junto a resultados. Y el equipo en las últimas tres fechas lo hemos conseguido y ahora creo que lo más, o el reto o el desafío más importante para nosotros va a ser mantener ese nivel, esa concentración, esa ambición, esa convicción, esas ganas de ganar para poder seguir en esta racha, en esta dinámica e intentar estirarla lo máximo posible. Fue en la jugada que cierra en el primer palo, en el momento de estirar la pierna y cortar la trayectoria del balón, sintió un leve pinchazo en la parte posterior, se imagino que será una lesión muscular, por lo que digamos que el primer dictamen médico que nos dieron. Esperemos que se quede ahí y que en 15, 20 días pueda estar con nosotros. También es cierto que vamos a recuperar a los jugadores para el siguiente partido y necesitamos a todos. Tenemos una plantilla fantástica que todos quieren jugar, todos quieren aportar, todos quieren ayudar al equipo. Hoy se volvió a ver los cambios que entraron al terreno de juego demostraron que están para jugar más y eso para mí es muy gratificante, que todos desde el rol que les toque asumir en cada partido sean comprometidos y den todo por el equipo cuando estén los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias!